¿Hay alguien aquí que se acuerde de alguna escritura que a la hora de aplicarla afecta esas tres áreas? La casa, la iglesia y el negocio. Así como dimos el ejemplo de cuando uno no es, cuando uno practica la aspereza, entonces Dios responde en las oraciones. ¿Le puedo poner otro? ¿Sí? Uh, no quieren. ¿Ya nos vamos o qué? Estoy tan emocionada. ¿Dónde está ese texto donde dice, y cuando estés orando, perdona? Creo que sería Marcos 11, 23, a partir de ahí. Quizá no, pero vamos a ver. Por ejemplo, hay una parte en la escritura preciosa donde dice que todo lo que digas, fíjate bien, todo lo que digas en el negocio, todo lo que digas en la casa, todo lo que digas en la iglesia, creyendo que lo que digas te será hecho, lo que digas te será hecho. Vamos a leer desde el 23, por favor. Y son aspectos que no hemos ligado. Dice, porque de ciertos digo que cualquiera, eso lo abre a todo mundo, ¿están de acuerdo? Sí, esos hispanos, americanos, chinos, lo que, cualquiera, hombres, mujeres, niños, cualquiera. Porque de cierto os digo que cualquiera que digera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, y no dudar en su corazón, eso lo tocamos a la una y media, sino creyere que será hecho lo que dice, que sigue, lo que diga le será hecho. Ahora, ahí donde dice quítate y échate en el mar, ¿por qué? Usted sabe que se presentan obstáculos, en el negocio se presentan obstáculos que quieren impedir que lo que Dios ha prometido se lleve a cabo. En la casa se presentan obstáculos que quieren impedir que lo que Dios dice suceda. Así si estamos aquí, Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola, pero quizá hay algo en el negocio que quiere impedir que lo que Dios dice se haga. La Biblia dice que tú puedes tomar autoridad con tu boca y decirle que se quite. Y decirle a un obstáculo, no a la persona, a un obstáculo. Quítate, sin dudar en tu corazón, creyendo que será hecho lo que dices, lo que digas, te será hecho. Hay una autoridad tremenda. ¿Sí han visto obstáculos? ¿Sí han visto que se presentan a veces obstáculos con sus hijos? Poquitos. ¿Sí han visto que se presentan obstáculos con los negocios? Puede ser que llega un permiso que no te lo quieren dar. Ay, aquí no se puede y tiene que cerrar. La Biblia dice que le puedes decir con tu boca, quítate. Y se lo dices creyendo en tu corazón, sin dudar, volviendo al tema de hoy a la una y media, lo que digas te será hecho. Pero a veces por no leer, ahí cerramos la Biblia. Hay que seguir leyendo. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasará? Dígalo fuerte. Van a haber cosas en los negocios, en el trabajo, o como dice el hermano Alfredo, esto puede ser la escuela, donde necesitas que Dios conteste oraciones. A ver, ayúdenme pues. ¿Habrán cosas en el hogar donde tú necesites que Dios conteste oraciones? ¿Habrán obstáculos que se levanten y quisieras que cuando se levanten los puedas quitar con la autoridad de tu boca? Aquí hay dos requisitos. Uno es el creer, el otro ahorita lo vamos a leer. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ah, versículo 25. ¿Lo puede leer junto conmigo? ¿Qué dice? Ay, Ana, ¿tú quieres que se remuevan obstáculos en el trabajo? Sí. ¿Y quieres que se remuevan obstáculos en el hogar? Sí. ¿Quieres que en cuanto lo declares y creas en tu corazón te sea hecho? Sí. ¿Y quieres perdonar? No. Aquí necesito que se remuevan obstáculos y aquí no perdono. O aquí necesito que se remuevan obstáculos pero acá no perdono. ¿Y sabes qué pasa? Nada. Caramba. ¿Qué le parece? Búsqueme esa parte en la escritura donde dice que cuando des tus ofrendas, si recuerdas que tienes algo contra alguno, mejor deja tu ofrenda, ve, reconcíliate y luego la traes. ¿Cuántos saben que aquí se traen las ofrendas? ¿Cuántos saben que aquí se traen las ofrendas? No, que las lleven a su casa. Y si se las han llevado a su casa, tráigalas por el amor de Dios. No se hagan. Pero aquí va el 10% de tus ofrendas, de tu salario, perdón, y aquí van tus ofrendas y aquí van tus semillas. Porque ese es el método divino para recibir aquí. Los que no conocen de las escrituras van a tener que estudiar los últimos servicios que los hemos dicho. Nada más que aquí hay un asunto que también decimos, pero ¿por qué no funciona si yo doy, yo doy, yo doy, yo doy? Porque todo lo que hacemos en estos tres lugares está conectado. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, aquí está el altar, en la iglesia. Y ahí, aquí, cuando vienes a la iglesia, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Dice, deja ahí tu ofrenda. O sea, no te hagas y te la lleves. No, pastor, tengo un año que no ofrendo porque no perdono. Déjele ahí. Chistoso. Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Y anda, fíjense, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Parece que esa ofrenda se está recibiendo dos veces. ¿Se dan cuenta? Primero la dejo ahí y luego la presento. Le voy a decir cuál es la diferencia. Cuando usted viene a la iglesia, trae su ofrenda y la deja en el canasto. Pero si en el servicio se acuerda que trae un problemilla con alguien, la vida dice, ay, déjala, suelta, suelta. Déjala ahí. Pero luego ve, reconcíliate con tu hermano y luego regresa. Cuando regreses, dile a Dios, ya me reconcilié con mi hermano. ¿Y sabes qué pasa? No va a ser que la hermana Margot que trae el canastito, ella fue la que la recibió la primera vez. Pero una vez que te reconcilias, ahora quien va a tomar esa ofrenda que dejaste en el canasto, va a ser Dios. Y más nos vale que siempre lo haga Dios, mis amados, porque Margot no tiene el poder de traerte una cosecha. Si tú das ofrenda sin perdonar, nos va a ayudar para pagar la luz, para pagar la renta, nos va a ayudar para comprar las galletas, porque ustedes ni galletas traen. No es cierto, ni yo las pago, las paga Silvia todas. Ya se cansó y ya ella necesita perdonar. Perdónanos, Silvia, antes de dejar tu ofrenda. Y entonces, uno tiene que ponerse a pensar, ok, tengo algo contra alguien, sí. Ya dejaste tu ofrenda, sí. Pero ahora voy a ir a reconciliarme para regresar a la iglesia y decirle a Dios, ya está la reconciliación. Mira, ya venimos de la mano ahora sí. Ya venimos de cachete, pellizco y nalgada, ¿verdad? Ya venimos contentos, ¿no? Ya le llamé, ya hay paz. Entonces, Dios, entonces, Dios, el único que tiene el poder para multiplicar tu semilla y convertirla en cosecha, la toma. Yo no sé cuántas ofrendas ustedes han dado que no te van a causar cosecha. ¿Por qué no has perdonado? En uno de esos dos lugares hay alguien que esté relacionado con tu sangre o que esté relacionado con la carrera o con la escuela y como no se te da la gana de perdonar, tú vas a traer tus ofrendas. Pero mientras no haya una reconciliación o un perdón o una, ¿cómo se puede decir? Que haya paz en esa relación donde ahorita están mal, entonces las ofrendas no se reciben. ¿Y qué pasa si no recibe Dios ofrendas? Pues no hay cosecha. ¿Y qué pasa si no hay cosecha? No hay incremento financiero. Entonces, algunos, fíjense, por desconectar, llegamos a la iglesia, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, no dejo de congregarme, pero luego me desconecto y llego a la casa y hay tensión, hostilidad, contienda, entonces Dios no puede mandar bendición. Y luego llego al trabajo y en lugar de ser puntual, en lugar de ser íntegro y fiel en lo ajeno, soy un holgazán, flojo, grosero, impuntual. Mis amados, no solo lo que pongamos aquí en la iglesia va a producir cosecha. Cada acto produce una cosecha. Y tú puedes dejar aquí un billetón de mil dólares, pero si aquí no estás cumpliendo y acá no estás cumpliendo, lo que siembras acá también te va a producir una cosecha. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Perdón. Entonces, no nada más debo de enfocarme aquí, o nada más aquí, o nada más allá, sino ver en la palabra cómo todo está conectado. Tres escrituras sencillas aquí que nos hablan de cómo mi comportamiento con la palabra, y no estoy incluyendo a Geo, que se los voy a dejar de tarea, leanlo de principio a fin. A Geo. El libro de A Geo es chiquitito, muy sencillo. Y dejen que Dios les hable. Mateo 7, 24. El que oiga mis palabras, y aquí están sus palabras, que me las dan en la iglesia. Aquí están sus palabras. El que oye mis palabras y las hace, va a suceder algo. Que van a venir aquí, vientos, ríos, van a golpear aquí, pero su casa no va a caer. Pero el que oiga mis palabras, y no las hace, aquí, no acá, aquí van a venir vientos, ríos, van a golpear, y esto se va a convertir en una ruina. Por ejemplo, hemos decidido, aquí hay principios que Dios demanda respecto al hogar. Debe de haber paz, acuerdo y armonía, si queremos que Dios la sostenga. No es suficiente con, voy a orar por mi familia. Asegúrese que esté haciendo su parte. Póngame esa escritura donde dice que ninguna casa permanecerá cuando haya división. Ningún reino dividido contra sí mismo permanece. Y ahí incluye la familia. ¿Qué es división? Lo opuesto al acuerdo. ¿Y qué va a pasar ahí? Ruina, ruina, no importa cuánto ores, ¿eh? Y puedes abrir 20 negocios, en los 20 va a haber ruina. Porque con los principios de Dios no se juega. Está conectado, sí lo están viendo, mis amados. Ya sembré en la iglesia, ¿qué sembraste? Dinero, perfecto. Ya sembré en el negocio, ¿qué sembraste? Impuntualidad. Ok, pues esa te va a producir cosecha, que quizá va a anular, anular la que pusiste acá. Porque Dios ha prometido que seas cabeza y no cola. Pero si tú llegas al trabajo y maltratas al jefe, nunca va a suceder lo que Dios dijo. Porque no es en automático. ¿Sí lo están comprendiendo, mis amados? Vamos a leer Mateo 12, 25, en la traducción palabra de Dios para todos, por favor. ¿Sí están viendo la relación entre su casa y el negocio? ¿Sí? Mis amados, cuando ustedes dicen, yo huyo de mi casa cuando me voy al trabajo, híjole, le estás dando al trabajo lo peor de ti, no se lo merece. Ese negocio se va a ir para abajo. Yo deseo un día pastorear o ministrar. La Biblia le dice al que desea pastorado, gobierna bien tu casa. Porque si no gobiernas bien tu casa, nunca, nunca te van a dar un ministerio. Dios ve a los ministros a través de los ojos de los de su casa. Yo les dije el domingo pasado con dolor en mi corazón, si Dios me ve a mí a través de los ojos de mis hijos, Dios mío, tengo tres, tres ojitos. Y Dios dice, hey Ana, te voy a soltar ministerio, depende de cómo estén las cosas en casa, porque el ministerio depende, la confiabilidad que yo te doy del ministerio depende de cómo gobiernas tu casa. Y yo les voy a decir una cosa, casa perfecta no tengo, pero que estamos practicando principios para tenerla a la altura de lo que Dios demanda, en paz, en armonía, lo hacemos. Y son decisiones durísimas a veces. ¿Pero qué quieres? ¿Quieres a todo mundo feliz ahí adentro o quieres a Dios feliz? Eh, no contestaron. No, yo quiero a mi viejo feliz, dicen las hermanas. Con que mi viejo esté feliz, ya que Dios, al cabo Dios es bueno. Voy a hacer lo que mi viejo diga, al cabo que Dios es bueno. Cuidado. ¿Lo puede leer conmigo? Digo, a ver, no, no me cambien. Dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será destruido. Ninguna ciudad o familia dividida contra sí misma sobrevivirá. ¿Qué es división? Lo opuesto al acuerdo. Amos 3.3 dijo, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Mateo está diciendo, si no están de acuerdo, están divididos. Y si están divididos, viene la ruina. Nada más prepárense. Y cuando lleguen, no lloren. ¿Por qué, señor? ¿Por qué nada? Canten, alaben al Señor y digan, uh, uh, me llegó la ruina, uh, se cumplió lo que Dios dijo, uh, uh, claro que sí. Pero queremos avanzar de otra manera y de todas maneras esperar bendición. Oiga, mi pastor me decía, Ana, ¿por qué esperan recibir algo que su actitud no merece? Todos queremos ser bendecidos, pero no queremos hacer lo que Dios dice. ¿Cuándo creen? Todos queremos que nuestros hijos estén bajo su protección, pero no queremos hacer lo que Él pide. O sea, es 4.6. Si tú desprecias el conocimiento, y una manera de despreciar el conocimiento es no congregarme. Si tú desprecias el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, ¿qué va a pasar? También yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, tomo una decisión respecto a la Biblia, y la consecuencia la veo en mis hijos. ¡Qué bárbaro! Y a lo mejor usted dirá, bueno, ahorita están chiquitos, espérate que crezcan. Pero tomamos decisiones así a la brava, no me voy a congregar, no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar en mi casa. Pero cuando llegan las broncas con tus hijos, quieres llorar hasta debajo de la cama, ¿no? Y no sabes qué hacer. Y luego vas con Dios, ¡Señor! ¡Señor, qué! ¿Qué te dije? ¿Están aquí, mis amados? No hay por dónde irnos, ¿verdad? ¿Qué exigente es Dios? De acuerdo. De acuerdo. ¿Por qué no nos la hace más fácil? Pues porque Él quiere ser el número uno. Y Él no conoce otro número más que el uno. ¿De acuerdo? Deuteronomio 28. Fíjese cómo la obediencia a lo que yo hago acá, a ver si ustedes me ayudan. La obediencia de lo que yo hago aquí, con su palabra, con su causa, va a afectar directamente aquí y acá. Vamos a ir leyendo uno por uno y usted me dice dónde afecta, la casa o el negocio. Y va a ver que todo tiene que ver con esas dos cosas. ¿Están listos? Amén. ¿Qué hacer, pastor, si ya estamos como perros y gatos en desacuerdos, en división, en lugar de tener paz, acuerdo y armonía, hay tensión, hostilidad y contienda? ¿Qué hacer? Pues la de la Biblia. Ese es otro sermón. ¿Listos? Vamos a ver la traducción. Dios habla hoy, por favor. ¿Cómo dice el párrafo? ¿A quiénes? A los que obedecen. Vamos a ver dónde caen las bendiciones. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. ¿Cree que toca el negocio y la casa? Serán benditos tus hijos y tus cosechas, las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus animales. ¿Creen que se toca la casa y el negocio? Será bendita tu cesta y el lugar donde amasas la harina y tú serás bendito en todo lo que hagas. ¿Cree que se toca la casa y el negocio? El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen. Avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo lo que hagas y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Sí, condicional, si cumple sus mandamientos y sigue sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él tal como te lo ha jurado. Entonces, todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y te tendrá miedo. El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos, muchas crías de tus ganados, abundantes cosechas en la tierra que juró a tus antepasados que te daría. Te abrirá su rico tesoro que es el cielo para darle a tu tierra la lluvia que necesite y hará prosperar ¿qué? Todo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás, nunca por debajo. Con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Mis amados, cuando estas personas que viven bajo este techo se convierten en el motivo por el cual no obedeces a Dios, ellos son tus ídolos. ¿Lo escucharon? Cuando estas personas que están debajo de este techo son el motivo por el cual no obedeces lo que Dios te dice, ahora estos son tus ídolos. Porque Dios quiere que lo ames sobre todas las cosas. ¿Cómo le demuestro a Dios que amo a alguien más que a él? Cuando alguien más es una razón por la cual a Dios no le obedeces. En ese momento esa persona tomó un lugar más importante que Dios. es que mi esposo dice que no vaya. Bueno, ya pusiste a tu esposo en un lugar que no te sugiero que lo pongas. Porque Dios ataca ídolos. Dios es celoso. Cuando tú le pones a alguien en medio se va contra eso. No pongas a los de tu casa en ese papel. Primero obedeces a Dios. Pero ¿a dónde se va a ir el beneficio de obedecer a Dios? Ustedes contéstenme, lo acaban de leer. De obedecerlo a él ¿a dónde va a ir el beneficio? ¿Vieron en las dos partes o no? Entonces, díganme ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué debo de hacer yo? No dejar de congregarme. Si obedezco sus mandatos todas esas bendiciones me alcanzarán. ¿Qué dice su palabra? Póngame Malaquías 3.10 Que dé a él el primer 10% de mi ingreso y entonces ese tesoro que él abrirá llamado el cielo él lo mantendrá abierto sobre nosotros y además reprenderá a Satán por nosotros. ¿Sabe por qué las iglesias se la pasan reprendiendo a Satán? Porque no diezman. Una iglesia que diezma no reprende a Satán. Dios lo reprende. Pastor Ana ¿qué tan seguido reprende al diablo? Yo diezmo mis amados. Pero si usted no diezma repréndelo nada más que si se da cuenta no funciona. Conozco muchas congregaciones donde usted va y se habla más del diablo que del evangelio. Porque empezando por el que predica no cree a lo que predica. Entonces nos la pasamos reprendiendo al diablo. Vaya usted a una casa donde se la pasan reprendiendo al diablo y luego pregunte cómo usan su dinero. No diezman. Híjole, ya se enojaron. Malaquías 3.10 Trae todos los diezmos diezmos, diga fuerte, diezmos. ¿Cuánto es el diez por ciento? Digo, ¿cuánto es el diezmo? El diez por ciento del sueldo. Oiga, qué bárbaro. Mire, si usted ganara un gran sueldo, digamos, un buen sueldo son cinco mil dólares mensuales. ¿Eso es un buen sueldo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No les gustaría cinco mil dólares mensuales porque están así bien? No, sí. Ok. ¡Quinientos dólares son de él! Y a cambio de eso, ¿qué hace? Por ese primer diez por ciento, diga el primer diez por ciento. Primer diez por ciento. Eso sí significa que en cuanto llega tu cheque, antes de pagar luz, agua, comida, el primer diez por ciento es el de Dios, no cualquier diez por ciento. Y ahí es donde muchos cometen errores. Pastor Ana, yo gano los cinco mil dólares al mes y yo doy quinientos dólares, pero de todas maneras me va como en feria. ¿Cuándo da los quinientos dólares? Pues mire, llega mi cheque y luego directamente me sacan la renta, directamente me sacan para las deudas, pero siempre me aseguro que queden quinientos dólares para Dios. No. No. No es cualquier diez por ciento. Es el primer diez por ciento. Si no le diste el primer diez por ciento, no diezmaste. El primero. Ese es el diezmo. Entonces, supongamos que su salario se divide en diez, diez por ciento. ¿Verdad que sí? ¿Sí? ¿Cuál es de Dios? Este, no. Este, no. Este, el primero. Si este no se lo di, aunque le haya dado cualquier otro diez por ciento, ya no diezme. Casi nadie lo hace bien. No, es que en cuanto me pagan, llego al banco rapidito, pero ya me sacaron. Bueno, eso que te sacaron fue el diezmo. Lo primero que sale de tu cuenta, ese es el diezmo. Y uno agarra el diezmo y dice, es mío. Bueno, pero mira lo que pierdes por semejante acción. Dígame, ¿como para qué te sirven esos quinientos dólares? Te resuelven problemas. Pero si le doy ese diez por ciento, ¿qué hace Dios por mí? Bendice el noventa por ciento que te queda y además lo protege. Satán no lo toca. Tengo por lo menos año y medio, mis amados. que no pierdo nada. Un plumón. En cuanto mi hijo me dice, mami, se me perdió, se te perdió nada. Ya no hay pérdidas en nuestra vida. Y eso solo lo puede decir uno que diezma. Si tú no diezmas, puedes confesar lo que gustes, pero la Escritura dice que tú estás bajo maldición. Ahora, la palabra maldición se llama muy fea porque luego lo ligamos con brujería y todas esas cosas. No, mis amados. Cuando Jesús de Nazaret maldijo la higuera, ¿se acuerdan que la maldijo? ¿Les diste café o atole? Silvia, dime la verdad. No, el otro día Silvia me dijo, pastora, no es el café, yo lo hago bien, lo que pasa es que usted los cansa. Bien honesta ella. Por eso la quiero. Y entonces, mis amados, ya me voy a callar, pero fíjese en esto, fíjese en esto. Cuando Jesús de Nazaret maldijo la higuera, no le dijo, maldita, no, no dijo eso. Solamente habló mal. Y exactamente como dijo el hermano, el resultado es, nunca nadie comerá fruto de ti. ¿Qué es estar bajo maldición? Eso. Nunca nadie comerá fruto de ti. Donde pongas la mano se va a secar en lugar de dar fruto. Eso es ser maldito. Pero no es en sentido de brujería o en sentido de majadería. O cuando dijo que maldijo la higuera, no le dijo palabrotas. No. Habló mal. Mal decir. Decir mal. Entonces, aquí en esta escritura, si me pone mal aquí estrés, por favor. Casi no queremos leer ese capítulo. Pero a mí me encanta que ustedes lo lean porque aquí nadie se ofende. Aquí todos quieren aprender el ocho. Desde el ocho. Día fuerte, vida en abundancia. Vida en abundancia. Pues no le podemos robar al que quiere darnos vida en abundancia, ¿no es cierto? Una recomendación. Dice así, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traer todos los diezmos al alfolí. Día fuerte al alfolí. Al alfolí. Pastor Ana, yo se lo mando a los pobres. Ah, ah, es al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Es el lugar donde te alimentas espiritualmente. Y quiero que me vean los de internet, que lo hagan en otras ciudades y andan dando sus diezmos en otros lados. Usted se alimenta aquí y su diezmo va acá. ¿Dónde diezmas? ¿Dónde comes? ¿O alguien de aquí come en McDonald's y da su propina en Burger King? No, yo lo mando a los niños pobres. Esas son ofrendas. El diezmo va al alfolí. No, es que yo se lo mando al primo que tiene un orfanatorio. No, esas son ofrendas. El diezmo va a donde comes espiritualmente. Amén. Trae todos los diezmos ¿a dónde? Al alfolí. Y el señor está hablando ¡Hay alimento en mi casa! ¡Ay, ay, ay! No quiero que mi casa tenga hambre. Y mis amados quiero que sepan cuando dice de su casa está hablando porque de esta casa viven sus sacerdotes. De esta casa. ¡Que hay alimento en mi casa! Por eso les digo Señor no va a haber alimento en tu casa muy bien no hay ningún problema pero tampoco en la tuya. Eso es maldición. ¿No quieres que haya alimento en mi casa? No hay ningún problema pero ni en la mía ni en la tuya. Ajeo no me vea feo. Lea Ajeo y no me vea feo. Ahí está. Vamos a hambrear la casa de Dios. Dios no se arruga no hay ningún problema pero vamos a hambrear la tuya también. ¿Listos? Trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa y es la única parte en la Biblia donde Dios nos permite ponerlo a prueba. ¡Pruébenme! ¡Pruébenme! Probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. versículo 11 este es el que más me gusta reprenderé también por vosotros despierten ¿quién te dijo que tú andes reprendiendo? yo reprenderé por vosotros reprenderé también por vosotros día fuerte por vosotros dígalo otra vez reprenderé también por vosotros al devorador ¿quién es el devorador? Satán y miren las promesas y no os destruirá díganme si menciona la casa y el negocio y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos ¿pero qué pasa si no diezmo? Satán tiene derecho a tocar el fruto de la tierra la vid y el fruto que esté debajo de tu cuidado donde no se diezma Satán tiene derecho por eso le digo donde no diezman se la pasan reprendiendo porque se la pasa ahí el diablo todos los días el diablo el diablo el diablo uff pero cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios quiere mis amados el diablo no puede tocar ni el negocio ni el hogar ¿lo quiere ver? no me creyeron mucho esa parte donde dice en el once quiero verlo en un par de traducciones por favor Malaquías 3 11 ponmelo en la palabra de Dios para todos ¿están aprendiendo? alejaré las plagas de sus campos para que no destruyan sus cultivos y para que sus viñas produzcan fruto muy bien la diosa habla hoy que dice no dejaré que las plagas destruyan vuestras cosechas y vuestros viñedos la lenguaje sencillo ¿qué dice? además alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y viñedos tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos lléveme por favor a Job 1 donde le dice Satán a Dios ¿cómo voy a tocar a Job si lo tienes cercado? vamos a verlo ahí en el 6 el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios llegó también el ángel acusador mis amados ¿sí sabían que Satán se reporta con el jefe? no ustedes piensan que Dios amanece diciendo cuidado vamos a escondernos ¿dónde está el diablo? el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios llegó también el ángel acusador Satán se tiene que reportar y Dios le dijo hola ¿de dónde vienes? y este le contestó vengo de recorrer la tierra entonces Dios le preguntó ¿qué piensas de Job? mi fiel día fuerte fiel mi fiel servidor no hay en toda la tierra no hay en toda la tierra nadie tan bueno como él siempre me obedece en todo y evita hacerlo malo no se les olviden las características de Job el ángel acusador respondió por supuesto pero si Job te obedece es por puro interés versículo 10 tú siempre lo proteges a él y a su familia cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace híjole yo pensé que se iban a poner más contentos el versículo 10 como dice en la traducción Dios habla hoy cuando nosotros le obedecemos mis amados Dios pone un cerco alrededor de lo que nos corresponde lo que nos toca lo que es nuestro nuestro negocio nuestro trabajo la escuela el hogar nuestros hijos y Satán no puede tocar dice tú no dejas que nadie le toque y usted piensa que usted sale y Dios permite que cualquiera te toque lo están leyendo ya les dio sueñito tú no dejas que nadie le toque ni a él ni a su familia ni a nada de lo que tiene día fuerte ni a mí ni a mi familia ni lo que tengo dígalo otra vez ni a mí ni a mi familia ni lo que tengo dígalo otra vez ni a mí ni a mi familia ni lo que tengo bendices todo lo que hace y es el hombre más rico en ganado de todo el país y ahí dice por qué Dios lo dijo nunca encontrarás a un hombre como él que me obedece en todo la obediencia trae protección y Satán no se puede acercar pero si no diezmo o si no lo obedezco en algunas de sus principios estoy abriendo puertas boquetes por donde puedo vivir lo opuesto a su bendición y esa no es lo que él desea pero antes de decir Dios tu palabra no funciona yo les animo a que analicen esas tres áreas como andas en la iglesia cómo andas en la casa cómo andas en el trabajo y si quieren apuntar esas escrituras del negocio efectos 428 te habla de cómo debes de usar tu sueldo eclesiastes 1019 te dice para qué se usa el dinero malaquías 310 te habla del diezmo y lucas te habla de dar cómo se van a venir las bendiciones a tu negocio en la casa tengo que asegurarme que en lugar de que haya tensión hostilidad y contienda haya paz acuerdo y armonía lo opuesto al acuerdo es división donde hay división hay ruina cuando no hay armonía no envía bendición a paz nos ha llamado Dios ¿estamos? ¿aprendieron? Gloria a Dios Padre te damos tantas gracias por tu palabra Señor que hoy podamos tener con claridad en nuestro corazón como los principios están conectados como tú demandas obediencia en cada lugar donde vivimos la mayor parte de nuestro tiempo y como demandas que a tu casa se le trate mejor que a tus principios se les obedezca y que te pongamos a ti en primer lugar sea hoy un día en que se nos haya abierto los ojos que a partir de mañana podamos poner en práctica tus principios y ver resultados y Señor te damos tantas gracias por este tiempo aquí en tu casa y ahora vamos a poner en práctica uno de esos preciosos principios que es el dar tu palabra dice que si damos no será dado y tu palabra dice que lo hagamos con una actitud de alegría porque tú amas al dador alegre en el nombre precioso de Jesús y la iglesia dice un fuerte amén vamos a dar al Señor hoy mis amados y hagámoslo con alegría como a él le gusta y esperemos ver maravillas en nuestras finanzas en el nombre de Jesús gracias